¡Qué lindo! ¡Ay, mi madre! Y yo dije que no iba a beber hasta abril Pero hasta abril otra botella Sigo en romo pero feo ¿Quién está en la casa? ¿Quién? 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 ¡A Donnie! La fórmula volumen 3 Empezando con las mejores bachatas ¡Ven, ven, ven! Otra copia brutal Hasta acabar la mercancía Y mi alma emborracha Que me dejan llorar Alguien llame la ambulancia Que en esta cantina me voy a desangrar Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios Pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez La culpa es tuya La segunda Soy pendejo Me traicionaste Me traicionaste No pensaste En nuestros niños Por tu culpa Ahora quiero Dejar mi vida En un mar Pa' lo que hace el romo Barato ¡Adiós! Maldito sentimiento Cantinero eche más La cuenta hoy la pagas tú Y también mi funeral Un aviso final Alguien llame la ambulancia Que en esta cantina me voy a sangrar Que luego va a ser hoy aquí Y me voy Porque te amo y te odio Creo en Dios pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez La culpa es tuya La segunda soy pendejo Te traicionaste, no pensaste Nuestros niños por tu culpa Ahora quiero Dejar mi vida en un bar Oye Eda No puedo borrar tu historia Ni quien vino antes que yo Dizan dicho que el que ríe último ríe mejor Aunque algunos tocaron tu cuerpo Solo yo llegué al alma Tú besaste Muchos príncipes buscando amor Pero echaste Sentimientos nadie te entendió Tantas huellas en tu cama Pero yo fui quien selló tu corazón Tú has fallado Es cien amores sin saber por qué Has querido fuertemente no a este nivel Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo en tu colchón Pero el amor solo conmigo Descubrí nuestro problema No fue efecto de cuarentena Era tu maldita madre De metiche y bochinchera De metiche y bochinchera Yo que fui tan bondadoso Le abrí las puertas de mi hogar Pero si yo me descuido Te hace ponerme el divorcio Tú me pones el divorcio Y no me digas Mi mamá te quiere Porque tiene un doctorado En joderme Es evidente Tu corazón me gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz En su cumpleaños Llegó a su regalo Un buen cabecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y una barranca pa' abajo Se la llena el diablo Yo quiero dejar de beber Pero es que el dueño De la licor Debe mucho dinero Y yo siento Que comprando el alcohol Lo estoy ayudando Con su deuda Y no me digas Mi mamá te quiere Porque tiene un doctorado En joderme Es evidente Tu corazón yo gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz En su cumpleaños Llegó a su regalo Un buen cabecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y una barranca pa' abajo Se la llena el diablo Uy Esta es más linda Otro mensaje Que me envías al correo Despiertas la ilusión Y aún me amas Y aunque estés Con otro tipo Pronto volverás conmigo En tu Instagram La realidad empieza a abrumarme Teniendo explicación Ya eres feliz Cuando me mandas mensajitos Es tu plan de ser amigos Hay amores Que harán paso a la amistad Si es el único remedio Lo aceptan Hay amores Que se logran superar Aunque te marquen Alguien borrará las huellas Yo no cuento Con la suerte Ni el valor De aprobarte Como amiga Y que no duela Si es que un día Yo te dejo de adorar Pues nos reiremos Pero hoy sobran las penas Ayúdame a ayudar Mi amor Que no tengo los cojones Ni la fuerza Ayúdame a ayudar Mi amor Si tú te alejas Yo me alejo Aunque no quiera Ay, ayúdame a ayudar Mi amor No puedo solo en este reto Por favor Ayúdame a ayudar Mi amor Dame un empujoncito En la misión Antes que desnude el corazón Te advierto que lo tengo con heridas Que mi pasado oscuro fue una mujer Y necesito ahora borrarla de mi vida Antes que termine esta canción Espero que tomes la iniciativa A deshacerme estragos de dolor A sacarme sus secuelas de mi cuerpo Tantas noches que fui suyo Aún la siento Te la sabe Venga, arráncame sus huellas Aunque quede en carne viva Con la piel hecha a pedazos Venga, arráncame las venas Porque el plasma en mi interior Tiene veneno de su amor Y toma este encendedor Quiero que quemes mis labios Elimíname el sabor Que su lengua me hizo daño Venga, arráncame sus huellas Cada rastro en mi pelleo Con un cuchillo Venga, arráncame estas venas Así no queda nada de ella Cuando esté contigo Mira, yo no bebo Pero cuando bebo me convierto en otra persona Y esa persona sí bebe Y mucho Después cuando me quede la lesión Renazco un hombre nuevo y seré tuyo Mientras tanto dame tu aportación A sacarme sus secuelas A sacarme sus secuelas de mi cuerpo Tantas noches que fui suyo Aún las siento Venga, arráncame sus huellas Aunque quede en carne viva Con mi piel hecha a pedazos Venga, arráncame las venas Porque el plasma en mi interior Tiene veneno de su amor Y toma este encendedor Quiero que quemes mis labios Elimíname el sabor Que su lengua me hizo daño Venga, arráncame sus huellas Cada rastro en mi pelleo Con un cuchillo Venga, arráncame estas venas Así no queda nada de ella Cuando estés conmigo Será la última vez que me cobras un te quiero Mi dinero malgaste Y también el tiempo Lo tuyo es material Ropa fina Los diamantes y carteras A mi amor no se le puede poner precio Y tratarme como quieras Ya te liquidé No compartiré Ni siquiera el mismo aire Mujer ingrata Tan interesada Por poco me dejas en quiebra Otro idiota pagará tu deuda Para mí no vales la pena Tus besos son caros Y me has maltratado Chapearme así es de sinvergüenza Mi amor no fue mudo Y lo bonito se acabó Me dejaste a medias en la cuenta Tú te ves bien cara por el exterior Romeo Luis Miguel, DJ Adorno Y vamos a ver 2mm Romeo Es que tú tienes que entender Que la belleza de la mujer Empieza por la suya de los pies Y la del hombre por los bolsillos Será la última vez Para lo que hace Romo Barato está Y te voy a decir algo Mira Tú te moriste el día Que me fuiste infiel Aunque sigas con mi vida Te recena una novena Y no quedan presidos de ti Mira Enterré tu amor Veinte pies bajo tierra En un ataúd se podrió Toda mi pasión Como una piedra en el mar Se hundió junto a tu traición Enterré tu amor Me juraste un amor bonito Pero se expiró Por mi indignación Me bañé en amoníaco Enterito Pa' quitarme tu olor La fórmula volumen 3 En vivo ¿Quién? 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 A Donnie No guardo luto a difuntos traicioneros Y me cosí la herida Por un ave maría Pero no me ha privado de ti Y enterré tu amor Veinte pies bajo tierra En un ataúd se pudrió Toda mi pasión Como una piedra en el mar Sumbió junto a tu traición Enterré tu amor Me juraste un amor bonito Pero se expiró Por mi indignación Me bañé en amoníaco enterito Va a quitarme tu olor Un cigarrillo me acompaña al abismo Igual que tú no tengo suerte en el amor Amar a ciegas te quita poder Poner riesgo al corazón dañando sentimientos Un lunes se marchó a las seis y veinticuatro Yo dormido de mi no se despidió Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho No eres él pero quiero un beso ¿Se le gusta Melfi? ¡Saludo mía! Te incito Aliviarnos las penas y curarnos en la cama Te admiro Baby si haces que lo olvide puede que vuelva mañana Te aseguro Mami Ceda el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi Dame un consuelo Si eres la cura Quiero tu cuerpo Uy Es mi madre Mira Una pregunta ¿Por qué que a los hombres casados le gustan a todas las mujeres? Menos las que ellos tienen Eso está raro Oíste Cállate Adonis Adonis No hay un mensaje No hay una nota en la mesa Ese cabrón solo dejó su poloche Amar a ciegas te quita poder Pero esta noche nos elevamos pa'l cielo Te incito Aliviarnos las penas y curarnos en la cama Te admiro Baby si haces que lo olvide puede que vuelva mañana Te aseguro Mami Ceda el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi Dame un consuelo Si eres la cura Quiero tu cuerpo Pa' que te den el pecho Toma, toma Hazme un favor Si no es mucho pedir Mucho pedir Márchate cuando yo esté durmiendo Dormiendo Voy a hacerme fuerte y dejar fluir Ya veremos que nos dice el tiempo Te vas Y tal vez No debo dejarte ir Quizás mi dignidad Permite que sea así Trágame tierra Y yo te retorno En la buena corazón Volverás sin alas Dios nos dio El libre albedrío No me opongo a nada No hay muralla afuera De esta habitación Aquí no hay prisión Como último regalo Oye el estribillo En mi canción Tú vas a llorar Y vas a sufrir Cuando tú regreses Ya yo no estaré aquí No vas a lamentar Voy a predecir Tú vendrás rogando Me voy a reír de ti Tú vas a llorar Y vas a sufrir Nadie yo te doy luz verde Ándale, háte de mí Cuando vas a lamentar Voy a predecir Nadie con tu ausencia No voy a morir Haz lo que tú quieras Yo te amo Pero tarde o temprano Como un boomerang Yo te aseguro Que regresas a mis manos ¡Avanís! I can't avoid it I can't escape my love Cause it's yours Even if you walk out the door It'll chase you, love Ni me queda su olor Agotado, agitado, sin voz Es la muestra que yo por tu amor He luchado con vigor You already know this love is on yours, baby So take it You've been here before You're strong enough to save us Oh, baby Dios me dio este corazón Y su prioridad es latir por ti If it takes my life, it's fine I'll be a legal war Te voy a seguir amando sin fin Voy a hacerle una autopsia a mi corazón Ya que lo tengo muerto Te aconsejo que te alejes Si no quieres que te empiece a lastimar Francamente no te conviene mi amor Eres presa llamativa y yo soy un tiburón Corre, vete, sálvate de mí Soy tu perdición, no te enamores de mí Mi niña no tengo sentimientos Estoy muy congelado por dentro A tantas ya le he pagado mal Porque yo no sé querer Y no me dejo amar Te puedo improvisar mil caricias Si quieres amanece en mi pecho Pero te advierto que mi cama es el anzuelo Y no debes ganar jamás en este mar Manito John Marine, saludo A Melfi Mani Barco Manito Yoni Manito JP, le gusta Machúcala, machúcala, venganme No te enamores de mí Te puedes ahogar en el proceso No te enamores de mí Qué peligro bucear en mar abierto Mi niña no tengo sentimientos Estoy muy congelado por dentro A tantas ya le he pagado mal Porque yo no sé querer Y no me dejo amar Te puedo improvisar mil caricias Si quieres amanece en mi pecho Pero te advierto que mi cama es el anzuelo Y no debes ganar jamás en este mar Esta es una de las que más me gusta del álbum completo Escúchala, oye, oye El bueno está programado para las doce En diez horas aterrizo en tu país Ese mismo tel antiguo de aquella noche Tengo fe de nuevamente verte ahí Sabes que por ti le invento cuatrocientos días al calendario Tú te la vas prendiendo meses, yo sé, tranquilo La mañana a las dos y media Nos estamos devorando Amor Esas cuatro letras marcan tu destino Apartados, sin embargo, tan unidos Esto es tan especial Maldigo la distancia, yo prefiero estar contigo Que esa magia, ese poder que hay en tus manos Muy absurdo el que estemos separados Pero la vida es así Ya te negaron la visa y me tiene atormentado Pa' mí que papá Dios me confunde con un luchador Que la mamá me tiene cogiendo lucha en la vida Si alguna vez vas a contar nuestra historia Deja claro que te amé No hay pasaporte ni una ley que se oponga No hay gobierno que nos pueda vencer Amar es poder Maldita tiranía y sus condiciones La causa de que estés lejos de mí En La Habana donde nos dimos amores Alejados, destinados a sufrir Tú sabes que por ti le invento cuatrocientos días al calendario Mañana a las dos y media Nos estamos devorando Amor Esas cuatro letras marcan tu destino Apartados, sin embargo, tan unidos Esto es tan especial Maldigo la distancia, yo prefiero estar contigo Esa madre, ese poder que hay en tus manos Muy absurdo el que estemos separados Pero la vida es así Ya te negaron la visa y me tiene atormentado Sentimiento, todito, eh Ya, una mirada Dices mucho y algo me intriga de ti Pa' divertirnos debemos ser locos Y complacer lo que pida la piel Creo que tú ya me estás provocando A la pista te quiero invitar Mientras ambos nos vamos rozando Todo va a fluir Dime si me pego lento El baile en de tus caderas Quiero sentir Sexo con ropa, baby, let's go Mami of mine You wanna dance floor if you let me Aunque violemos la ley Así Que el baile nos excite Así Y fallé otra vez Por una falda roja Yo volví a caer Y soy así Un aroma femenino Me puede desenfocar Esa es linda esa No tengo un manual Como controlar las ansias Sin quedarte mal Suero cílico No soy tan malo Si me mata la conciencia Uy Dime si me puedes avanzar Porque aprendo Yo me quedo quieto Solo ponme un collar Soy desobediente Cuando me pongo arrecho Pero si tú me entrenas No te vuelvo a fallar Dime mi patrona Ven y implanta respeto Cuando se acerquen otras Yo comienzo a ladrar Y dime si tú aceptas Este arrepentimiento Mi amor Porque te juro Que yo quiero cambiar Ay Seré tu perro tierno Ay Bebé Puedes confiar Tú sabes por qué Que yo digo Que para los que hace Romo barato está Por canciones como esta Mira Tengo el cuaderno Repleto de cartas Pa' ti De cosas que en aquel tiempo No supe decir Fórmula volumen 3 Tengo tu foto en la puerta Pa' verte al salir Ya no hay espacio en el ser Pa' volvete a escribir Bebé Si te llámala y dile Que, eh Que vuelva Mmm Sin ella la casa Se ha vuelto una selva Si te llámala y preguntarle ¿Dónde está? Oh, ah, ah Que recupere la virginidad Haciendo el amor Con la soledad Estas cuatro paredes Se ríen en mi cara La cama la tengo de adorno No puedo dormir ¡Agónica! Si la vida te pasa factura ¿Dónde es que se paga? Yo no sé qué te hice ¿Por qué te fuiste en silencio? Le gusta la flaca, la bella mía Que el arma tengo que poner Pa' despertar contigo Suplicando por las redes Soy el más viral Nuestro apartamento Tiene una bestia agonía ¿De qué vale un techo Si ya no es un hogar? Y llevo la computadora loca Googleando sobre ti Ahora vuelvo a pedir Si te llámala y dile Que, que, que vuelva Sin ella la casa Se ha vuelto una selva Si te llámame y preguntarle ¿A dónde está? Que recupere la virginidad Haciendo el amor Con la soledad Pero hay una que me gusta más Eta Usted la hace feliz Hasta cuando está durmiendo Conmigo su sonrisa Salía de vacaciones No sienta que lo envidio Tiene un gran admirador Le estoy hablando la verdad A ella fue que le mentí Cuando le susurraba Que siempre sería mía Y esta de la chingada Equivocarse por completo Te quitaba el vestido Te quitaba el vestido 60 veces al mes Yo era igualito a usted Yo era igualito a usted Cuando la conquiste Que hasta yo mismo me extraño Hoy te agradezco Hoy te agradezco Por cambiar esta ternura Que te funcionó al comienzo Que buena movida Porque todos tus defectos Hacen que luzca perfecto Hoy te agradezco Yo me convertí en tu cielo Al escaparse de tu infierno Parece mentira Que él es congelé sus labios De lo frío que eran tus besos Reconozco el daño Antes yo era como tú Y por eso es que me extraño ¡Órale güey! Es el chico de las poesías ¿Quién? ¿Y quién más? ¿Quién más? ¡Oh! ¡Christian! ¡Oh! Ni mi arrogancia Ni el ego Me impiden entender Que en mis manos La flor más hermosa Fácilmente se echa a perder Tus errores no fueron en vano Brindamos yo en mi todos los tragos Salos por lo que has descuidado Por ti es que la tengo a mi lado Me toca aplaudir que sea tuya Aunque cueste creer Hoy te agradezco Por cambiar esa ternura Que te funcionó al comienzo ¡Qué buena movida! Porque todos tus defectos Hacen que luzca tu abuelo Hoy te agradezco Yo me convertí en tu cielo Al escaparse de tu infierno Parece mentira Que les congeles sus labios De lo frío que eran tus besos Reconozco el daño Antes yo era como tú Y por eso es que me extraño ¿Quién estaba en la casa? ¿Quién? 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 ¡A Donnie! Para lo que hace el romo Baradota Fórmula volumen 3 Romero Romero ¡Gracias! ¡Gracias!